UPSA, donde estudian los número uno. Yo decidí estudiar diseño gráfico porque creo que tengo la capacidad de utilizar mis ideas de una manera creativa para solucionar problemas de comunicación dentro de la publicidad. La UPSA me brindó las herramientas que necesitaba para poder solucionar esos problemas que se presentan dentro de la publicidad al momento de entrar a una agencia. Por otra parte, también la UPSA me brindó crecer como universitario y cambiarme la cabeza de que ya no estoy en el colegio, sino que ya estoy entrando al mundo de la publicidad, que es en lo que yo me quiero dedicar. Luego de terminar la universidad, me gustaría entrar a una maestría para especializarme algo dentro de mi carrera, para luego poder poner una agencia de manera que pueda aplicar y desarrollar todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida universitaria. UPSA, donde estudian los número uno.